En esta presentación, discutiremos el proceso de un auditor para obtener una comprensión de los controles internos. Así que hemos hablado de lo que son los controles internos. Hemos discutido el hecho de que los controles internos son responsabilidad de la gerencia. Hemos discutido los factores para que la gerencia establezca un buen sistema de controles internos. Ahora, por supuesto, pensaremos en esos controles internos desde el lado de la auditoría. Por lo tanto, nosotros, en el lado de la auditoría, necesitamos tener una comprensión de lo que son los buenos controles internos y, por lo tanto, ser capaces de auditar si la empresa con la que estamos trabajando ha implementado bien los controles internos o no. Por lo tanto, según consideremos los objetivos del auditor sobre los controles internos o la revisión de los controles internos, desde la perspectiva del auditor, vamos a repasar algunos de los puntos similares que hemos visto en el pasado al pensar en lo que son los buenos controles internos. Pero ahora, por supuesto, desde la perspectiva de nosotros auditando y pensando en si nosotros, como auditores, podemos o no confiar en el sistema de control interno establecido por la gerencia, el auditor obtendrá una comprensión de cada uno de los cinco componentes del control interno para planificar la auditoría. Por lo tanto, teníamos los cinco componentes de un buen control interno, incluido el entorno de control, la evaluación de riesgos de la entidad, las actividades de control de procesos, la información y la comunicación y el monitoreo. Nosotros, como auditores, ahora vamos a examinar esos cinco componentes y obtener una comprensión de cada uno de ellos. Nuestro objetivo es identificar los tipos de posibles incorrecciones. Incorrecciones. Identificar los factores que afectan el riesgo de incorrección material y diseñar la prueba de controles y procedimientos sustantivos. Así que, por supuesto, nuestro objetivo es obtener una comprensión de los controles internos con el fin de identificar tipos de posibles incorrecciones, para ver si el debido a que nuestro objetivo como auditores es determinar si los estados financieros se elaboran de acuerdo con un conjunto de estándares, como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Identificar los factores que afectan al riesgo de incorrección material. Una vez que tenemos una comprensión de eso, podemos diseñar pruebas de controles, ya sea que queramos o no probar más los controles para ver si queremos confiar en ellos y, o la prueba sustantiva, las pruebas de base reales. La parte principal, ya sabes, más grande de las pruebas que tendríamos que hacer dentro de nuestro proceso de auditoría, la comprensión de los controles internos, incluye la comprensión del entorno de control, el proceso de evaluación de riesgos de la entidad, el sistema de información y las actividades de control de comunicaciones, el seguimiento de los controles, esos cinco componentes que documentan la comprensión de los controles internos. Nuestra documentación de los controles internos adoptará varias formas, incluidos procedimientos, manuales y organigramas. Incluirá cosas como diagramas de flujo. Tendremos cuestionarios de control interno. Cuando tengamos los cuestionarios para los controles internos y la descripción narrativa, tendremos una descripción narrativa del control interno. Entonces, a medida que pensamos y procesamos los controles internos, pueden imaginarnos mirando este tipo de objetivos y tratando de documentar la evidencia, y recuerden, estamos tratando de tener una idea de los controles internos que queremos recopilar evidencia relacionada con los controles internos, dependiendo de esos controles internos para la opinión que damos. Por lo tanto, vamos a imaginar llenando nuestros cubos de la evidencia que necesitamos reunir para emitir una buena opinión. Y estos van a ser tipos de cosas que podríamos juntar para llenar ese cubo, para proporcionarnos evidencia en relación con los controles internos. Puedes imaginar que los controles internos no siempre son lo más fácil de probar para nosotros, por lo que van a tener cierta naturaleza subjetiva. Entonces, si parte de nuestro análisis del control interno van a ser cosas como entrevistas y, por lo tanto, queremos saber cuáles serán los organigramas, podemos tener diagramas de flujo dentro del proceso. ¿Cuál va a ser el proceso de control interno? Y vamos a tener cosas como cuestionarios y posiblemente un formato de tipo narrativo en términos de cuáles fueron nuestros resultados cuando pasamos por cosas como la investigación. Ahora tenga en cuenta que el tamaño de la entidad y el control interno, como hemos mencionado varias veces en el pasado, serán un factor. Si tenemos una entidad que va a ser pequeña por naturaleza, esperaríamos que los controles internos fueran pequeños y, por lo tanto, no podríamos confiar en ellos. Si tenemos una entidad más grande, una empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, esperaríamos que los controles fueran controles internos fuertes y efectivos. Así que recuerda, si estás auditando a alguien que va a ser más pequeño, si estás trabajando para una empresa más pequeña que audita, digamos, un nicho particular o algo así, en lugar de una empresa más grande que está auditando empresas que cotizan en bolsa, entonces es posible que estés en una situación en la que no puedas confiar totalmente en los controles internos. Todavía deberían tener algunos controles internos, pero probablemente no podrá confiar en los controles internos de la misma manera, porque simplemente no tienen lo que sería necesario para implementar controles internos sólidos. No los necesitan. Es decir, no pueden hacerlos y ser rentables a ese nivel. A medida que una empresa crece, realmente necesita hacerlos para protegerse contra los grandes riesgos que podrían resultar si no hubieran implementado suficientes controles internos. Y, por lo tanto, nosotros, como auditores, podemos depender de ellos más probablemente en la organización más grande. Razones limitaciones al control interno. Ahora, una vez que establecemos el control interno, necesitamos tener una idea inherente de las limitaciones inherentes dentro de los controles internos. Aunque dependeremos de los controles internos, no podemos confiar totalmente en ellos. No podemos confiar totalmente en cosas como los controles y equilibrios, porque todavía hay problemas. Uno de los principales problemas es la colusión. Notarás que la colusión, ya sabes, es una especie de mala palabra para comunicarse, porque lo que significa es que la separación de funciones es, por lo general, que estamos tratando de separar las funciones para que se necesiten varias personas para cometer un fraude. Entonces, si alguien cometió un fraude o incluso un error, se necesitarían varias personas para cometer un fraude. Ahora, si la gente quisiera cometer fraude intencionalmente, y sortearon la separación de funciones coludiéndose, hablando entre ellos, y luego, y luego, planeando básicamente cometer un fraude que podría cometerse si solo una persona estuviera a cargo de dos, dos tipos de sistema, elementos que incluyen, por ejemplo, el registro y la posesión de algo como activos. Si una persona estaba a cargo de eso, básicamente puede tener una mayor probabilidad de cometer fraude y no tener un problema o no ser atrapado. Si tenemos una separación de funciones, es menos probable que los atrapen. Pero si se confabulan, planifican juntos y luego cometen fraude juntos, eso va a ser algo que los controles internos normalmente no pueden eliminar por completo ese tipo de problema, entonces tenemos errores humanos. Obviamente, siempre hay un problema de error humano, incluso dentro de un buen sistema de control interno. Ahora, un buen sistema de control interno va a limitar el error humano, porque ese va a ser uno de nuestros objetivos. Por lo tanto, un buen sistema será capaz de detectar más errores humanos. Esa va a ser una de las cosas que haremos. Pero el error humano siempre va a ser un problema dentro de un buen sistema de control interno, y luego, y luego la anulación de los controles internos por parte de la gerencia a un auditor. Esto es lo más preocupante para nosotros, y es por eso que estamos realmente preocupados en el front-end, ya sea que estemos tratando con la administración, y cuando consideramos el entorno de control, estamos tratando de ver si la gerencia, si la gente en la cima, tiene integridad, y si básicamente van a estar implementando en los controles, los controles internos en toda la organización, si sienten que un sistema de control interno fuerte es bueno, ¿por qué? Porque si la gerencia quiere eludir los controles internos en el nivel superior, básicamente pueden hacerlo porque son los que no tienen la salvación. Realmente no puede haber separación de funciones de la alta dirección. Ellos son los que, en esencia, están haciendo cumplir la ley para poder sortear esa separación de funciones. Por lo tanto, esto se debe a un gran problema en términos de que los estados financieros están materialmente mal expresados. Este sería el que sería más preocupante desde el punto de vista de la auditoría. Esperemos que nuevamente estemos tratando con clientes que tienen una buena junta directiva, buena supervisión y gestión, con integridad. Ese es el tipo de clientes que estamos tratando de captar. Pero ese va a ser uno de estos factores que podría dar lugar a la mayor inexactitud de la señorita. Suele ser este aquí, la evaluación del riesgo de control. Por lo tanto, cuando nosotros, como auditores, pasamos por la evaluación del riesgo de control. Recuerden, vamos a establecer el riesgo de control alto o bajo, y eso nos va a ayudar a determinar qué y cuántas pruebas sustantivas queremos hacer. Así que vamos a identificar los controles específicos en los que se basa. ¿Cuáles son los controles en los que se basa? Luego vamos a realizar pruebas de control de los controles sobre ellos. Así que vamos a probar esos controles. Vamos a hacer pruebas de los controles internos, en lugar de pruebas sustantivas de cuentas y afirmaciones relacionadas con las transacciones, probando los controles. Y luego vamos a concluir sobre el nivel alcanzado de riesgo de control. Entonces vamos a sacar una conclusión. Vamos a decir lo que pensamos, qué tan fuertes o débiles creemos que son los controles, si podemos o no disuadir a los controles. Podemos depender de ellos, siendo nuestra evaluación sobre el riesgo de control lo que nos ayudará a determinar la cantidad de pruebas sustantivas que necesitaremos.